Un día cualquiera No sabes qué hora es Te acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Con tu corazón estás llorando otra vez Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores en mi jardín Demasiado tarde para comprender Chica, vete a tu casa, no podemos jugar La luz de la mañana entra en mi habitación Tus cabellos dorados parecen el sol Luego por la noche al penta a escuchar Opciones que consiguen que te pueda amar Un día cualquiera no sabes qué hora es Y tú te acuestas a mi lado sin saber por qué Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores en mi jardín Oh, demasiado tarde para comprender Si cabete a tu casa, no podemos jugar Si cabete a tu casa, no podemos jugar Mi cabeza da vueltas persiguiéndote